Cuba Información La persona más rica del mundo, Elon Musk, está a punto de comprar la red social Twitter. El segundo más rico, Jeff Bezos, es dueño de The Washington Post, uno de los dos diarios más influyentes en la élite política y económica de Estados Unidos. El tercer individuo más rico, Larry Page, es copropietario de Google. Y el cuarto, Mark Zuckerberg, es dueño de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp. Estos oligarcas de Estados Unidos controlan la mayor parte de los flujos de información que van a parar a los teléfonos móviles de miles de millones de personas en el mundo. Responden además a la legislación de Estados Unidos y a sus mandatos políticos, el de aplicar las leyes del bloqueo contra Cuba o la censura contra los medios rusos, por ejemplo, y lo llaman libertad de información.